Y bueno mis amigos, hablando también de mujeres importantes y mujeres que están pues a la vanguardia de todo lo que es técnico, la internet hoy en día juega un papel preponderante en la vida cotidiana, desde el comercio internacional, las telecomunicaciones, hasta encierra un sinnúmero de atractivos de pasatiempos. Una experta en este tema, que fue fundadora de Intuic, agencia de publicidad y relaciones públicas especializadas en marketing digital, nos acompaña ahora desde nuestros estudios en Atlanta. Ella es Silvina Moschini, bienvenida Silvina, perdón Silvina. Y quería comentarte que precisamente hablando de la cumbre de las Américas, a toda la prensa que estaba ahí reunida, que éramos cientos y cientos, nos llegaba constantemente por internet pues anuncios sobre lo que estaba sucediendo prácticamente en tiempo real, electrónico, notas electrónicas sobre los eventos. Es interesante cómo ha cambiado inclusive cómo se cubren eventos de prensa hoy en día. ¿De qué manera ha revolucionado y sigue revolucionando la internet, lo que es en nuestra vida cotidiana especialmente para las mujeres? Mercedes, mucho gusto en estar contigo. Sí, definitivamente internet cambió radicalmente la forma en que la gente se comunica. Esto obviamente aplica para los medios de comunicación a través de plataformas como Twitter o Facebook, que son en general llamadas plataformas de contenido generado por los usuarios. Uno puede enterarse en tiempo real de qué es lo que está pasando en el mundo, en eventos importantes con alto nivel de detalle, contado desde la gente y también para todo el mundo. Sin límites, sin prácticamente ningún tipo de restricción, el acceso a la información fluye por internet a una velocidad que es realmente apasionante. Silvina, escuchaba yo por la mañana hoy en la radio de camino aquí al canal, la CNN, sobre una charla que dictó Bob Woodward, que fue uno de los periodistas del Washington Post, que investigó al presidente Richard Nixon hace ya 50 años de esto, y cuya investigación condujo a la renuncia del presidente. Ahora, él contaba que cuando le hizo esta pregunta a sus alumnos, ¿qué sabían sobre Watergate? La mayoría contestó que lo podía investigar mediante la internet, que se podía meter a Google y aprender un poco de internet. Ahora, ¿cuál es quizá la falsa idea que tiene la juventud sobre las capacidades de internet hoy en día? Bueno, creo que un punto importante es que no todo lo que aparece en internet es verdad, entonces creo que la gente tiene que tener ese discernimiento, porque si bien permite que la gente pueda compartir sus ideas, su visión, información, a través de estas plataformas que mencionaba, esto no quiere decir que tiene el rigor periodístico de lo que dice un periodista, pero internet es una plataforma que permite que la información pueda trascender, a diferencia de los diarios por escrito y de las revistas, que una vez que salen impresas, circulan y desaparecen, internet permite contener la información. Ahora, el desafío es el que uno tiene que tener el discernimiento para saber de esa información, qué es creíble y cuál es realmente una información de una fuente válida, más allá de la plataforma y cuál no es. Silvina, ¿de qué manera que piensas que, yo lo he dicho aquí muchas veces, que pienso que la internet es la gran democratizadora de los pueblos, pero de qué manera no se está utilizando todavía para llegar a todos? ¿Tienen acceso las personas que necesitan internet a estas redes todavía o hay manera de bajar los costos para que sea más popular todavía? Yo creo que hay un área muy importante de oportunidad como se discutió en la cumbre, sobre todo impulsado por el presidente de Panamá para que internet sea más masivo, para que internet sea más democrático, pero la realidad es que internet también cambió no solamente la forma en que uno se comunica, sino también la forma en que uno trabaja. Nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía desarrollamos una plataforma que permite a mujeres que han salido del mercado porque tal vez decidieron formar una familia y crear sus hijos, trabajar en forma remota. Se llama Transparent Business y básicamente lo que permite también, a través de herramientas de internet, muchas impulsadas por otras compañías que permiten generar videoconferencias como Skype, como Google, como otras empresas que facilitan la colaboración, el poder cambiar el mundo del trabajo y aprovechar que uno no necesariamente tiene que trabajar en el lugar donde nació o donde está viviendo, sino que internet también permite exportar ese talento al mundo. Hay mucho por hacer, creo que lo que está por hacer a nivel central es el tema de la conectividad. Internet es caro y nos atrasa todavía en América Latina. Los gobiernos tienen una gran responsabilidad porque internet es un muy importante igualador de oportunidades para las mujeres, para la gente en general y creo que radicalmente va a cambiar la forma en que hoy se conciben muchas de las actividades que desarrollamos en forma tradicional, pero necesitamos el apoyo de los gobiernos para bajar los costos, para invertir más en infraestructura y de las compañías de telecomunicaciones para que los costos y el acceso a tecnología sean más bajos. Silvina, y tienes un libro con esa información, un libro al respecto, ¿a dónde se debe dirigir la gente que esté interesada en ponerse en contacto contigo para adquirir algunos de estos conocimientos? Mercedes, casualmente en forma digital lanzamos en conjunto con el diario La Vanguardia de Barcelona un libro que se llama Claves de Marketing Digital y que le permite también a la gente el poder aprovechar estas herramientas que en muchos casos son gratuitas para promocionar sus negocios, para poder destacar y poder liberar el poder de internet se consigue por un costo muy muy accesible, menos de dos dólares en Amazon.com y el título es Claves de Marketing Digital y básicamente espero que pueda ser una herramienta que le sirva a la gente para poder liberar el poder de internet para sus emprendimientos. Silvina Moschini, muchísimas gracias, experta en internet y redes sociales con nosotros desde nuestro buro en Atlanta. Gracias. Gracias a ti.